Una fuga de gas estacionario en una taquería marcada con el número 3906 alertó a locatarios y vecinos de prolongación reforma. Fueron los propios locatarios los que de forma inmediata alertaron a los elementos de protección civil. Esto por el temor de una explosión. Al lugar arribó una cuadrilla para controlar la fuga del tanque de gas que se encontraba en la azotea de la taquería. Elementos de protección civil atendieron la fuga de gas que se encontraba en la parte alta de la taquería. Afortunadamente después de una revisión no se encontraron daños y los locatarios regresaron a sus actividades. Minutos después los encargados del establecimiento realizaron una revisión de las llaves de paso para verificar que la fuga de gas había quedado controlada. No se reportaron daños en el establecimiento. Con imágenes de Ametrujillo, Héctor Gamboa, Fuerza Informativa Azteca.